Música Hoy estamos en la clausura del cuarto curso de cicatrización y sutura en el cual hemos visto graduarse a 25 estudiantes del área clínica que están en su quinto año de la carrera que han vencido una nueva etapa en su formación a través de un curso que no está en el pension de la carrera pero que sí se ofrece a los estudiantes para que puedan fortalecer sus aprendizajes entonces este curso desarrolla competencias y habilidades en un área fundamental que es la cicatrización y sutura ya que en ese reto que a diario los médicos enfrentamos se tienen que hacer las cosas bien para poder disminuir las posibilidades de que queden cicatrices invalidantes, visibles, en exceso y deformantes lo cual se logra con un adiestramiento previo a los escenarios clínicos reales entonces hoy nuestra escuela con mucho orgullo, con mucha satisfacción puede ver a estos 25 estudiantes terminando esta etapa de formación que ha tenido la posibilidad de compartir con especialistas de primer nivel estamos hablando que entre nuestros profesores tuvimos a un cirujano general que al mismo tiempo es especialista en cirugía estética el doctor Kurt Berry Ingram al doctor Agustín Tellez Alcántara, especialista en otorrino y al doctor Cuadra, que no es especialista pero que es instructor de este taller y que es la tercera vez que Enviku participa en este taller como profesor lo cual son fortalezas que demuestran cuánta integridad cuánto esfuerzo hace la universidad para ofrecer este tipo de espacio recordemos que esta estrategia se logra con un trabajo colectivo donde se vincula la UNEM como organización estudiantil los estudiantes, la dirección de la escuela de medicina los profesores que fueron convocados la infraestructura que se logra tener porque para desarrollar este tipo de cursos es necesario tener implementos como son el material de sutura los equipos para la infiltración de anestésico local y el material de sutura durante tres semanas se ha repasado todos los conceptos básicos de la cicatrización y la sutura y hoy con orgullo podemos decir que nuestros estudiantes que van a ir al área clínica al área de cirugía van con un sustrato de conocimiento que les permitirá enfrentar con competencia con calidad y calidez los retos que a diario tiene la medicina y que nuestros pacientes van a tener la oportunidad de estar en manos de gente que está muy involucrado que está muy capacitado y que está muy comprometido motivado en todo momento por hacer el bien creo que es un éxito colectivo y nos llena de mucha satisfacción Bueno, mi experiencia con este curso pues fue bastante bueno la verdad como ya estamos dando nuestras prácticas en el hospital hacer suturas ahí de manera empírica o sea, sin saber la base de la sutura pues fue un poquito complejo ya con este curso vamos financiando más nuestro conocimiento y todo esto y ya al terminar siento que soy capaz de realizar todo lo que nos pidan en el hospital al comienzo sí tenía nervios la primera sutura que hice con nervios igual pero como nos acompañan los doctores que están ahí entonces como que eso se pierde un poco y ya con la práctica que uno va atendiendo ahí pues se va a quitar la verdad es que medicina es algo muy bonito es una carrera en la que uno tiene que estar estudiando esforzándose y ya en el camino uno le va agarrando ese amor para poder ejercerla es una experiencia amena el compartir con docentes que estuvieron impartiéndonos temas importantes e indispensables en nuestra práctica clínica los cuales lo estaremos utilizando de manera casi diaria en lo que son los servicios de emergencia de igual forma al momento en que nosotros vayamos a ejercer fuera de nuestra ciudad en las comunidades y gracias a ello hemos incorporado nuestras habilidades al máximo en lo que es el campo de la sutura y ha sido una experiencia muy grata el haber compartido de igual forma y haberlo culminado con cada uno de mis compañeros gracias a Dios todo con éxito actualmente ya tenemos las bases científicas para de esta forma aplicarlos de una manera más estratégica ya como anteriormente dijimos en cada una de las suturas que realicemos dejamos nuestra firma que posteriormente resulta ser de bien o mal para lo que es la persona que la tiene entonces nosotros dejamos nuestra firma y nuestro mejor trabajo para de esta forma proporcionarle a la persona la mejor estabilidad que pueda tener la persona la persona que pueda tener